Ya está con nosotros, Lovani Picado, desde los Países Bajos, cronista deportiva. Ella ha sido autora de la columna Dentro y Fuera de la Cancha y, como todo amante del fútbol, ha estado siguiendo de cerca la Eurocopa y la Copa América, que coinciden ambas con esta final de alarido, se puede decir, por una parte Colombia retando a Argentina en la Copa América y, por otro lado, España con un nuevo equipo joven que ha causado sensación también en la Eurocopa jugando contra Inglaterra. Lovani, empecemos entonces por la Copa América, Colombia-Argentina. ¿Cómo ves la medición de fuerzas de estos dos equipos? Colombia viene de una racha de más de dos años y ha demostrado en la Copa América su capacidad, su calidad. Bueno, se llevó en el saco a dos de los grandes, a Brasil y, posteriormente, a Uruguay. Pero ahora le toca enfrentarse con Argentina. Sí, como vos decías, Colombia tiene una racha de casi dos años después de no clasificarse a Qatar 2022 a la Copa Mundial. Fue justamente la última derrota que registra Colombia después de sus 28 victorias consecutivas que ha tenido hasta el momento un récord histórico que ninguna otra selección latinoamericana la ha tenido. Fue justamente con Argentina en esa eliminatoria de cara a la Copa del Mundo, un uno por cero ante Argentina. Recordemos también que Colombia, después de eso, viene con la contratación de Néstor Lorenzo, un director técnico argentino que ha congregado la experiencia de James, de 32 años, que James fue el boom en el mundial de 2014, y la juventud de un Lucho Díaz, de un Daniel Muñoz, de un Richard Rodríguez, que potencializan todo ese juego de fluidez ofensiva y de contundencia en el ataque que ha tenido Colombia. Colombia es el equipo en la Copa América con más número de goles, son alrededor de 13 goles lo que ha cosechado, ante una Argentina que solamente son 8. Una Argentina un poco más modesta, pese a que ha tenido una llave sustancialmente accesible, en que se han enfrentado a selecciones que no pasan más allá del número 20, o sea, más del 30 o de ranking FIFA. Estás hablando que Canadá se tocó dos veces el inaugural, que gana 2 a 0, luego viene contra Chile, que gana 1 a 0, después contra Perú 2 a 0, cae con Ecuador, que es la que más le ha hecho sufrir. Se tuvo que ir a Penalty, donde el Dibu Martínez, Emiliano Martínez, fue la gran figura, ¿verdad? Y se vuelve a topar otra vez con una Canadá que no exige tanto y que le gana con contundencia y con facilidad dos goles por cero. En cambio, Colombia ha tenido un camino bastante, donde se ha topado con los mejores, elimina a Brasil empatando 1 a 1, deja a Brasil fuera de la Copa, luego en cuarto se enfrenta a Panamá y le gana con una contundencia y mal de goleada 5 por 0 y en semifinales a Uruguay, con un hombre menos jugando, más de 45 minutos, con un hombre menos porque cruzan a David Muñoz. Con 10 hombres logran ganarle a Uruguay un gol por cero, son unos guerreros. Evidentemente, las estadísticas le respaldan como una favorita y con grandes posibilidades de ganarle a Argentina, que es la vigente campeona y la campeona del mundo. Argentina tiene a Messi, tiene a Di María, que están, digamos, ya al final de su carrera, pero también tiene... Pero Messi no está ni al 50% de lo que él rindió en la Copa del Mundo. Messi llega golpeado a esta Copa América con una lesión no tan grave, sin tanta gravedad, pero que no le permite estar al 100. Messi no ha rendido una Copa realmente productiva a lo que nos está acostumbrado a dar. Messi solo tiene un gol y lo anotó en las semifinales ante Canadá, que fue el 2 por 0. El primero en anotar fue Juan Álvarez. El goleador de Argentina aquí es Lautaro Martínez, que lleva cuatro goles. Es el líder goleador del torneo también, pero Colombia tiene a cuatro y tiene quizás al mejor jugador del torneo que es James Rodríguez. Seis asistencias y un gol. James ha tenido que ver en todos los goles o ha estado implicado en todos los trece goles que ha marcado Colombia en esta Copa América. Hoy por hoy podemos decir que James, de lejos, es el mejor jugador del torneo y tiene grandes posibilidades de ganar. Sin embargo, a esta final llega con dos bajas sensibles. David Muñoz, que fue expulsado en el partido contra Uruguay y que es el líder de goleo de tres goles de la selección colombiana. Y también está en duda Richard Ríos, que salió golpeado y un poco lesionado del partido contra Uruguay. Entonces viene con dos posibles, o sea, una segura David Muñoz por la doble amarilla y roja, que no puede jugar la final, y una posible baja de Richard Ríos, que lamentablemente no se sabe si va a estar al cien. Pero tiene también a Lucho Díaz, tiene a James y tiene otros jugadores que le proporcionan fluidez al juego de Colombia. Porque estas dos bajas sensibles, como lo vimos ante Uruguay, puede significar un poco de debilidad dentro de la estructura del juego de Colombia, pero también emocionalmente les produce más pasión para jugar, como para encarar a Argentina. Creo que hoy, mentalmente, Colombia está muy, muy fuerte también. Y esto es vital cuando vas a encarar una selección como Argentina, que a pesar que ha tenido una llave accesible, es una real rival peligrosa, porque Argentina suele crecerse con rivales exigentes. Y no puedes dar la promesa, pese a todas las estadísticas que pueda tener a su favor Colombia. Cada juego se juega en 90 minutos, y lo que hiciste antes de la final ya no vale en este final. Aquí se juega el todo por el todo, y puede ser que en una media tarde buena que tenga Messi o Di María, o que estén todos a un plus alto en Argentina, le dé la corona a Argentina el bicampeonato. O puede ser que esas dos ausencias o bajas que tenga Colombia le dé, le impulse a jugar con mucho más corazón y entusiasmo a Colombia para buscar esa cuarta Copa América en su historia, porque en el 2001 fue la última vez que Colombia alzó una Copa América. Loni, Argentina es la campeona del mundo, y en estas finales uno tiene que recordar el juego que hizo Argentina contra Francia en Catar cuando se coronó, que prácticamente borró a la selección francesa por lo menos en los primeros casi 80 o 90 minutos del juego, hasta que Francia tuvo una recuperación con las incursiones de Mbappé. Entonces, bueno, es la campeona del mundo, tiene a Messi, tiene a Di María, tiene un portero que ha demostrado además a la hora de tener una gran capacidad para atajar. ¿Vos ves esta final pareja o con ventaja para Colombia? Yo miro pareja, pero no sé cómo va a encarar Colombia a sus dos bajas sensibles. Como te digo, David Muñoz es el líder de goleo de Colombia y no lo va a tener. Y posiblemente Richard Ríos también se pierda por la lesión. No sé si el técnico Néstor Lorenzo lo va a arriesgar a tener un jugador que no va a estar al 100. Pero vos decís a Messi y María porque son las figuras emblemáticas de esa generación, ¿verdad? Pero Argentina ha resuelto partidos sin Messi en esta Copa. Tenés a un Julián Álvarez que ya tiene dos goles, tenés a Lautaro Martínez que ha metido cuatro goles, tenés a Enzo Rodríguez, a Macalister, a Rodrigo de Paul. O sea, es un equipo que no solamente depende de Messi, es un equipo que resuelve cuando no está su capitán. ¿Comprendes? Entonces creo que ambos llegan, la Copa está para los dos. Y aunque ahorita las masas que yo veo y por el entusiasmo y la garra que ha presentado el equipo colombiano, hoy más que nunca tiene grandes posibilidades de ganar la Copa América, pero todo va a depender en esos 90 minutos. Y cómo lidia con esas dos bajas sensibles Colombia ante Argentina, que Argentina llega con todo su equipo completo. Vamos a la otra final de la Eurocopa España-Inglaterra. España ha sido un equipo también revelación por el tipo de juego que ha mostrado en esta Eurocopa, con dos puntas en los extremos, haciendo un juego extraordinario. Williams y Jamal por el otro lado, algo que no se veía anteriormente en el estilo de juego de los españoles. España tiene ventaja frente a Inglaterra, de acuerdo al desempeño que ha tenido hasta hoy para llegar a esta final. Claro, España creo que es la que mejor ha jugado al fútbol, al buen fútbol, a un tiki-taka que no solamente es el control de la posición de la pelota, sino a un ataque super efectivo y contundente. España cosecha 13 goles, perdón, en este campeonato, a solamente siete goles de Inglaterra. Cada clasificación de España, de octavos a cuartos, ha sido contundente. La única que se le ha complicado fue contra Alemania, porque ha tenido la llave más complicada de toda Alemania, que era la gran favorita en esta Eurocopa por ser locales, en un extratiempo con la banca, porque de la fuente sentó a Nico Williams y a la Minera en el minuto 65. O sea, fue un error de gestión y que lo supo llevar porque la banca resolvió el partido y elimina sorpresivamente a Alemania, después a una Francia totalmente mezquina en su fútbol, al igual que el fútbol que ha presentado Inglaterra. Creo que el equipo español tiene todo el equipo completo para jugar esta final. La única baja es Pedri, que fue lesionado, que ya no jugará él en el torneo por la lesión que sufrió de parte de Toni Kroos en los cuartos de final contra Alemania, pero tiene un Fabián, tiene un Dani Olmo que lleva tres goles, dos asistencias, un Laminella, más de 16 años. Líder en asistencias en esta Eurocopa, 16 años, tres asistencias, un gol. Nico Williams, que es un extremo izquierdo en el ataque, buenísimo. También lleva un gol y una asistencia. Cada jugador, por cada jugador, es una columna y una pieza vital dentro del equipo. Tienes de nuevo a Carvajal, que se perdió en las semifinales por la doble amarilla en el partido contra Alemania, pero va a estar otra vez uno de los mejores laterales defensivos de esta Eurocopa. Tienes la recuperación de la normal, el central, de Rodrigo. O sea, España va con todo. Y la única diferencia con Inglaterra en eso es en el ataque, porque en el posicionamiento de la pelota los dos son muy similares. Les gusta tener el control de la pelota a su favor, pero la contundencia de goles, o sea, la efectividad, es mejor la de España. Y uno dice, ¿cómo ha llegado Inglaterra con tan pocos goles y siempre yéndose al extratiempo, yéndose incluso a penaltis contra Suiza para clasificarse? Ha llegado hasta aquí. También tiene que haber un poco de fuerte, pero ojo, Inglaterra tiene un comportamiento muy extraño, porque los octavos hasta acá siempre que meten el gol, el rival, en lugar de bajarse el ánimo, ellos como que lo despiertan y resucitan para empatar. Pasó contra Suiza, pasó contra Holanda. Iban perdiendo 1-0 muy temprano y después vino el penalti con Harry Kane y después el gol al minuto 90 más uno de Watkins. Entonces no hay que confiarse del ataque inglés, son muy rápidos. Son muy rápidos, todavía pueden, sobre todo un muchacho que no le han dado la titularidad, pero cada vez que lo meten hace la diferencia que es Palmer y también Gordon en el medio sector. Tienen a un race que es el mediocampista que más recuperaciones de pelota tiene dentro de la media cancha y tienen a un Walker en el lateral. Tienen un Saka adelante también acompañando a Harry Kane y tienen a Jude Bellingham también. Y entonces creo que es un equipo que nunca hay que subestimar. Inglaterra ha contado con un poquito de esa suerte futbolística también, pero puede pasar de que en la final estén mejor que nunca o estén más finos que nunca. Y Inglaterra podrán ocasionar tantas veces gol, pero cuando llega y puente portería es más efectivo. Entonces aquí vamos a ver juegos bastante similares porque se parecen en cuanto a la posición de balón y la rapidez en la que mueven. Entonces, pero es más efectivo el ataque de España. Llegan, tienen más creación de ataque. Creo que en esa es la ventaja. Entonces, en resumen, tenemos una Eurocopa con cierta ventaja para España, aunque obviamente no se puede subestimar ni descartar la potencia de Inglaterra. Y por el otro lado, una Copa América quizás un poco más pareja, con alguna ventaja, si se quiere, del estado anímico de la potencia colombiana, aunque con ciertas afectaciones por las bajas que has mencionado. La Copa América yo creo que se puede ir a un alargue e incluso a penalti. Yo lo estoy viendo así, muy parecido al juego contra Uruguay. Y en la España yo creo que se resuelve en 90 minutos. Creo que se resuelve en 90 minutos y creo que el que golpea primero es España. Gracias, Loani. Nos vemos el domingo en esta gran fiesta del fútbol en la que tanto en Europa como en América estaremos pendientes del desenlace de estas dos grandes competencias. Gracias, Loani. Gracias. Gracias. Gracias.